Nombre a este barco Neutrogena y que Dios proteja a nuestros skippers, José y Guillermo, en esta aventura. Tras casi dos meses de refit y la mejor puesta a punto, el Inmoca Neutrogena ya está en el agua para afrontar el reto de la Ocean Masters New York to Barcelona Race y de la Barcelona World Race 14-15. El acto de botadura ha tenido lugar en Gosport, Inglaterra. Es un día muy especial para todos nosotros, lo deseamos lo mejor para el skipper, para tanto José como para Guillermo. Es un proyecto admirable, en el sentido de que se trata de uno de los desafíos deportivos más extremos del mundo por encontrarse con situaciones y condiciones climatológicas también muy extremas. Por eso hay que prepararse a fondo, gimnasio, una dieta equilibrada, una buena hidratación para la piel, todo para hacer el tándem perfecto entre los dos skippers de la embarcación. Es una competición extrema, donde dos personas y un barco dan la vuelta al mundo sin escalas luchando contra lo que es los elementos, la naturaleza, pero con una tecnología punta. Y para mí es el sueño de cualquier regatista profesional, es participar en una regata como la Barcelona World Race. Pero cada día que pasa, cada día voy aprendiendo algo nuevo y espero seguir en esto y estar en el día de la partida, estar en la mejor condición posible para poder ser lo mejor y el mejor partner para él. La embarcación actualmente se encuentra navegando hacia Nueva York para participar en la Ocean Master New York to Barcelona Race, la previa de lo que será la vuelta al mundo en la Barcelona World Race.